La pequeña y mediana empresa, emprendedores y economía de conocimiento de la Nación. Lo leo porque es larguísimo el título, Marco. Es larguísimo, es parte de la chica del Estado que nos sumaron secretaría. Claro, muchos cargos juntos. Bueno, contame primero qué están trabajando. Vamos seis meses de nueva administración. Siempre es una complicación cuando llega un nuevo gobierno, prácticamente de cero. Y contame un poquito cómo fueron estos primeros meses. Bueno, fueron duros, fueron muy duros. Realmente la motosierra es real. Fue un verano complicado emocionalmente, te diría, por la chica de personal. Nosotros hemos reducido ya un 40% del personal, o sea que es verdad lo que creemos que el Estado Nacional tiene que ser más chico para poder bajar los impuestos. Todo esto en paralelo a todos los esfuerzos que han comentado, macro de ordenar las cuentas fiscales, etc. Pero cada equipo en lo suyo va preparando, es como el que va armando la jugada para después ir a recibir el centro. Por un lado esto fue el ordenamiento, el achique. Por otro lado revisar la agenda. Se hacían un montón de cosas que no queremos hacer más. Por ejemplo, desde la Secretaría PyME se prestaba plata. Para darte una idea, o sea, teníamos un equipo de gente que hacía préstamos directos. Entonces, toda la plata de los bancos se las tomaba el central y por otro lado la Secretaría PyME prestaba plata. Entonces, bueno, lo que dijimos es, no prestaba más plata. El Banco Central cambió el incentivo para que los bancos presten. Entonces la tasa, y por todo lo que se hizo, la tasa bajó 100% y nosotros bajamos la estructura 40%. Eso es lo que estamos haciendo en el Estado, de dejar de hacer lo que está mal, de alinear las variables para que si hay que prestar es por el sistema, no por secretarías por ahí, o programas de ANR. Entonces fuimos cerrando todas las puertitas que no había que hacer más y empezar a armar la agenda. Tenemos el certificado PyME, está en la Secretaría, que eso sigue funcionando muy bien. También están las SGRs, que también, no sé cuánto lo han seguido por acá, pero hemos casi duplicado su capacidad de fuego actualizando los montos e hicimos algunas regulaciones para generar incentivos en el sistema. Tenemos el régimen de economía del conocimiento, eso está en la Secretaría también, y también lo estamos haciendo, y después ramando la agenda a futuro, que hay un montón de proyectos muy interesantes. Bueno, o sea que con menos gente, mucho laburo. O sea, tienen que ser muy eficientes al mismo tiempo. Exacto, y te diría que trabajan mejor y más contentos. Porque otro tema interesante, yo estuve, te acordás, en la Comisión de Valores, en el gobierno de Macri, y ahí también hice lo mismo, que para mí da resultado desconfiar en la gente de carrera que está en el organismo. De forma que quede un legado. Vos llegás, descubrís la gente buena, generalmente averiguás quiénes son, hay gente buena, siempre hay gente buena, y con ello reconstruís. En este caso la CNB fue la CNB, o en el caso nuestro es la Secretaría, de forma que cuando yo me voy, que puede ser cualquier día, porque sabés cómo es esto, queda un legado. El equipo que estuvo siempre está empoderado y está más contento, porque le sacaste encima a la gente que no trabajaba, las injusticias. Está muy bien, está muy bien. Marcos, bueno, vamos a un poco la agenda que tienen por delante. Hay un montón de temas, no sé por dónde querés arrancar. Por ahí, bueno, la semana pasada Guillermo Franco se anunció que va a haber una nueva ley PYME. No sé si querés contar un poquito, y creo que no está presentada todavía. No está presentada. Pero por ahí nos querés adelantar algunos conceptos. Es una ley que, a ver, creemos que, bueno, muy contentos con la ley de bases. La ley de bases es un buen andamiaje. Sobre todo cuando vos hablas con los PYME, y bueno, acá hay algunos, ¿no? Entiendo, te dicen, bueno, hay temas que me agobian. La macro, la macro agobia, ¿no? La inflación, la tasa de interés, los impuestos, el CEPO, toda la cantidad de... Pero marco y regulación, eso va por un carril, ¿no es cierto? Otro enorme, que eso el equipo está trabajando, por supuesto no se puede hacer todo en un día, para que eso se mejore. Por otro lado está lo laboral. Lo laboral es terrible, ¿no? El tema de las multas, el tema de todos los problemas que hay. La verdad que la ley de bases agregó algo muy interesante. También hay un blanqueo laboral en la ley de bases. También hay una moratoria, hay un blanqueo, hay muchas cosas que son buenas. RIGI. Entonces, la verdad que la ley de bases nos promueve un buen andamiaje para empezar a trabajar en esos temas. Y creemos que sobre eso tiene que haber una ley de incrementales, le llamamos nosotros, que es, que promueva de alguna manera la creación de nuevos empleos o de nuevas inversiones que no estén alcanzadas por el RIGI, sino más chicas. Y la verdad que todavía no está definido el proyecto. A propósito, queremos irlo trabajando. Ayer estuvimos con la UIA, por ejemplo, juntándonos con todas las entidades que podemos, escuchando, que queremos que sea una ley de la gente, sobre todo que el dueño de esta ley PYME sean las PYMES. Entonces que tengamos realmente un apoyo para sacarla adelante. Eso es que además, digamos, se le dio mucha gorilla al RIGI, que está bárbaro, grandes inversiones. Pero el país lo arman las PYMES, ¿no? Es un gran conglomerado de empresas, más del 95% de las empresas son PYMES. Sí, 98, exactamente. Sí, totalmente. El RIGI era distinto. El RIGI es infraestructura elemental y enorme, que no estaba hecha y que si lo podemos fomentar y la gente trae 200 millones de dólares o más y los entierra, bueno, está bueno generar un incentivo para eso. Y bueno, eso es lo troncal y estructural. Y después hay que, claramente, la capilaridad, la energía distribuida en el país está casi el 70% del empleo que tienen las PYMES, así que de acuerdo. ¿Cuándo pensás que estos, yo sé que los tiempos legislativos van por otro carril y también armar una ley es complejo? Después hay que pasar, bueno, no te lo voy a explicar a vos, no pasarla por el Congreso, pero ¿qué tiempos estiman? Y eso lo va a definir Jefatura. Yo te diría que el manejo de los tiempos y de cómo se presenta, etcétera, lo va a definir Jefatura de Gabinete. No sabemos, va a ser en algún momento de este año. Mientras estamos trabajando va a tener el mejor proyecto. Correcto, correcto. Marcos, un tema importante, digamos, que me comentaste antes del encuentro, tiene que ver con el LUFE. Es algo, digamos, acá también hay varios bancos, hay Alix, y eso está bueno porque tiene que ver con la inclusión financiera, que es algo que hablo mucho en otros eventos también, de pagos, de cómo la gente usa cada vez más instrumentos financieros, digitales, pero bueno, a la empresa también le está llegando el momento de digitalizarse. Entonces, está bueno también, a ver, cómo hacen los bancos y las Alix también para poder incluir financieramente a las empresas. Y ahí están laburando. Sí, sí, ya está listo. Falta unas cositas, pero ya está... A ver, les hago una pregunta. ¿Quién de acá sabe qué es el LUFE? Nadie. Bueno, espectacular, tengo una primicia, entonces. El LUFE es una herramienta... A ver, un paso atrás voy. Lo que estamos haciendo en la Secretaría, estamos intentando hacer cosas que sean gratuitas para la gente, que sean de alcance masivo, que permitan la inclusión y sin plata, básicamente. ¿No es cierto? Y bueno, el LUFE es uno... Una cosa se lanzó la semana pasada, que es la plataforma Capacitar. No sé si la conocen, pero bueno, es espectacular. Y es para... Bueno, después les cuento si quieren. Pero vamos al LUFE. El LUFE es otro de estos. Tomamos la información que está... Que tenemos por tener el registro PYME, accedemos a mucha información de AFIP. Entonces, esto se inició en el 2019, el proyecto. Después nos fuimos. Se lanzó en el 23. Pero a media máquina. Y de hecho, no hubo tanto interés porque no había tanto incentivo a prestar. En el 23. Y ahora lo hemos mejorado. Esto es una herramienta que tiene datos que salen de AFIP. Por ejemplo, todas las PYMES presentan su declaración jurada, que está en AFIP. Cuando la PYME renueva el certificado, hay un check que dice, ¿estás de acuerdo en que se difunda esta información a los financiadores? Sí. Básicamente, el 95% de las PYMES dieron sí. O sea, que hay cientos de miles de PYMES, cuya información está en el LUFE. No está la declaración jurada, pero sí traducida en indicadores, porque no podíamos por secreto fiscal hacerlo de otra manera. Está el balance que presenta la PYME a la AFIP. Están las ventas post-balance mensuales por el IVA, que rinden en AFIP, que declaran en AFIP. Le agregamos este mes el 931, que es todos los empleados que tiene una PYME, y también la masa salarial que tiene una PYME. O sea, que tenés ventas, empleados, balance, autoridades, dueños, un montón de cosas. Todo eso fuente estatal, o sea, fuente fidedigna, digamos. Entonces eso ya lo tienen los bancos. Se firma un acuerdo con la CEPYME. Los bancos lo tenían desde el pasado, pero no lo usaban. Lo tienen las SGRs. Entonces ya estuvimos reunidos con la Cámara de Fondos para que los gerentes de fondos de inversión puedan acceder al LUFE. Y estuvimos ya la semana pasada con la Cámara de Agentes. Y van a poder tener todos los ALICs, todos los gerentes, y ya lo tienen los bancos, este sistema. Que permite, básicamente, que cualquiera que quiera dar crédito accede a una API, donde puede bajarse toda la base, puede tener toda la base de todas las PYMES del país, con información fidedigna, para armar un archivo digital. Esto iguala muchísimo, iguala las ALICs con un gran banco, porque esto es uso de tecnología con información común. Tiene una cantidad enorme de ventajas, ya estamos viendo que los grandes bancos se entusiasmaron con esto, estamos viendo el problema, estamos con problemas técnicos ahora, de que van y le pegan a la base entera y la voltean. Entonces estamos viendo con la gente de sistemas cómo hacer para que, porque antes era uno a uno. Entonces, por ejemplo, una ALIC agarrada o un banco bajaba una PYME. ¿Qué pasa con tal PYME? Pero esto no es masivo. Cuando van y le pegan a toda la base, se cae. Así que lo estamos trabajando, va a quedar bien. Entonces, cualquiera de ustedes que busque dar crédito, bancar una PYME colocándolo en el mercado, comprando un cheque propio de una PYME, un fondo, bueno, lo que sea, una CGR que requiere una garantía, va a tener, ya está, acceso a todos los datos de esto. Muy bueno, o sea, esto es como un scoring adelantado, recargado. Además de lo que puede tener el banco, la ALIC, de un VERAS o un Gnosis. Bueno, acá tenés mucha información adicional de la empresa. Muchísima. Hasta estamos viendo también que lo tengan, VERAS y Gnosis, estamos en ese proceso. Pero piensen algo, el 85% de las PYME, o sea, 450.000 PYME son micro. Menos de 9 empleados. Muy poca gente se pone a analizar esos datos. Vas a poder pegarle a la base y hacer un scoring por quit a todas las chiquitas y salir a bancar, a prestar. Vos sabés que en los primeros años de este evento, nosotros ahí hemos traído casos de fintech, que decíamos, bueno, nosotros nos queremos meter en el mercado PYME. Era como el target. Y la verdad que todas fracasaron. ¿Por qué? Porque era imposible el tema, bueno, traeme el balance, tenía que ser todo digital, pasame la información. Y entonces era, digamos, una tarea que una fintech sola no se podía encarar. Una cosa es el público, sacate la foto, bueno, tengo tu dato. Viste, esa es información que está disponible. En el caso de la PYME había que generar una carpeta. No se podía generar esa carpeta. Entonces, este laburo me parece que va a ser un cambio muy importante. Es dramático. Sí, sí, no sé, cuando los bancos van cayendo y cuando... Esto es increíble, tenés tu legajo de la empresa. Otra cosa, el Banco Central ya autorizó que quien tiene la información por el LUFE no tiene sentido que le arme otra carpeta. Ahora tenemos que hablar con la CNB para pedirle lo mismo, que no creo que haya problemas. O sea, pues información del Estado. Es tremendo. Tenés la carpeta armada de todas las PYME de Argentina. ¿Qué significa el LUFE? Legajo único, financiero y económico. Perfecto. Pero eso creo que es muy importante para el mercado financiero, para hacer algo masivo y por scoring. Excelente. O sea, todavía no está, pero está prácticamente por salir esto. Está disponible, pero todavía no. Está disponible, lo tienen macho. Lo que estamos haciendo es mejorando para que puedan meter robots y pueda meter mucha gente y meter los robots para pegarle con un algoritmo hacer scoring a toda la base. Y después lo que estamos haciendo ahora es incorporar a las gerentes de fondos y a LICS, que es un proceso que está arrancando. Es un tema, hay que hacer un convenio con nosotros, pero es un estándar y se firma rápido, porque es un tema de información confidencial de la FIP. No es algo que uno publica, sino que tiene que ser uno a uno, lamentablemente, por ahora. Pero cada uno que se conecta puede pegarle a toda la base. Marcos, y esto, digamos, la idea, ¿cuál es? Que vaya a una PYME, un banco o a una LICS, busque financiamiento de cualquier tipo. El banco o la LICS se conecta con ustedes, con el LUFE este, y ahí rápidamente tiene toda la radiografía de la compañía. Sí, sí. Generalmente, por ejemplo, los que tienen más sistemas, vos le pones el quit y te dice cuánto crédito tenés para darle. Eso lo tienen los bancos que tienen grandes sistemas. A esos, simplemente, le das mucha más info para animarse. Sobre todo, qué sé yo, las ventas de los últimos cuatro meses, o la base de personal, si estuvo echando personal, si estuvo echando personal, todo eso lo podés... Entonces, tenés info para hacer scoring muy valiosa, igualada. Todos la tienen. Es bueno para el mercado de capitales, porque, bueno, no tienen grandes equipos de análisis de riesgo. Estamos viendo ahí de meter también a los burós de crédito, porque ahí los LICS más pequeños pueden comprar algo de... Pero eso es un tema legal que estamos viendo de sortear. Está bueno, está bueno. Y es un momento, como decía antes, donde por ahí te pido ahí una reflexión un poco más macro, donde el gobierno está alentando. Yo veo todos los comunicados también del Banco Central, cuando sacan algún tipo de norma. Acá se está alentando al sector financiero, mercado de capitales, a que se vuelca al sector productivo. O sea, el Estado va a correrse un poco en todo lo que es... Bueno, el famoso crowding out, ¿no? Donde los bancos le prestan al gobierno porque tiene déficit, entonces hay que darle mucha plata. Bueno, ahora va a reducir la demanda el gobierno y, bueno, va a haber mucha liquidez. Exacto. O sea, primero que tenemos que reconstruir la moneda. Cuando pasé por la CNB, decía que estaba contento con lo que habíamos hecho, pero que tener un mercado de capitales sin moneda es como jugar al fútbol sin pelota, digamos. O sea, la verdad, estamos reconstruyendo la moneda que básicamente baja la inflación, genera confianza. Creo que los activos financieros privados de Argentina, los préstamos son 5% del producto, cuando el promedio regional es 50. Como decís vos bien, se retira el gobierno, que ya no va a tomar más deuda, estamos refinanciando lo que hay. Entonces, y bajó la tasa 100% y todo está... De hecho, el Central en marzo renovó el tema de préstamo PYME, que ya no es obligación, no sé si saben cómo es, pero antes era obligación, tenías que prestar el 7%, 7,5% de tus depósitos a PYMEs y tenías otros incentivos. Ahora se dijo, no, si querés los incentivos, prestar a las PYMEs. Entonces, lo mismo, sigue el mismo... Continúa eso, ¿no? Continúa, pero en vez de... ¿Qué pasa? A los bancos les gustaba el incentivo porque el Central les remunera los encajes no remunerados. Exacto. Les gusta el incentivo. Y antes les decía, estás obligado a esto y te doy el incentivo. Y ahora les dice, no, te doy el incentivo si haces esto. Correcto. Entonces, no es más perseguir a la gente, sino es incentivar a la gente a hacer lo correcto, que es prestar dinero usando la plata privada, digamos. Y después, bueno, el Banco Nación, estamos trabajando muy en equipo con el Banco Nación, con el Vice, que ya, por ejemplo, el Banco Nación, entiendo que tiene líneas que son 22% fijos dos años y después va del área, varios años de largo plazo. El Vice está con líneas de muy largo plazo, pero todo se hace a través de los bancos, no a través de secretarías. Sí, sí. Creemos que el crédito es algo dinamizador en todas las economías del mundo y acá tenemos un potencial monstruoso y se entiende que hasta ahora la gente no quería endeudarse y no había incentivo a prestar tampoco. Ahora están todos los incentivos. ¿La palabra subsidio es una mala palabra para este gobierno y te baja en esa línea o no? O, digamos, si es inteligente, es razonable que haya un subsidio para las empresas. Y es, la idea es que no haya subsidios. Hay dos cosas que no nos gustan. Uno es cualquier cosa que te incentive al enanismo. Por ejemplo, te subsidio porque sos pymes, entonces todos quieren ser pymes, porque si no, este, ¿no? O te dio un monotributo, entonces digo, bueno, si soy grande, soné. Entonces, bueno, esto todavía está, pero la idea es salir de ahí. Que no haya ni incentivos al enanismo, ni dedismos. Entonces, vos sos ganador, vos sos perdedor y yo tengo el poder, ¿no es cierto? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, yo regulo las SGR, estoy en la Secretaría, ¿no? Y no sé si vieron que los que están en el tema SGR, nos auto inhibimos de dar nuevas SGRs hasta dentro de dos años, porque valía 500.000 dólares una SGR nueva. Eso era un negocio regulatorio. Entonces dijimos, bueno, basta, esto de elegir ganadores de 500.000 dólares, no. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es, no hay más SGRs. Nuevas. Nuevas, por supuesto. Es un buen detalle, es un buen detalle. Y las que están, bueno, le estamos dando, sí, el poder de fuego. También lo que hicimos en marzo fue automatizar. Otra cosa que había del dedismo era todos pedían incremento de fondos y le sigamos dando, bueno, y ahora no. Ahora el que cumple con ciertos ratios se le da automático. Entonces, restás discrecionalidad al funcionario, que creo que es transparente y es bueno. Y por otro lado, para SGRs es bueno, porque es previsible, y sí les pedimos cada vez más GDU, cada vez más apalancamiento. O sea, bueno, ok, tenés este beneficio, sacale todo el jugo, porque es plata del Estado, osala bien, ¿no? Alcanzar a más pymes por la misma plata. O sea, el incentivo es a ir por más competitividad. Sí, sí, igual... Es una palabra mágica, competitividad. Lo que estabas diciendo, tanto Banco Nación, Vice, o sea, igual están trabajando con tasas muy atractivas, ¿no? Son tasas negativas. O sea, más allá de que haya un nuevo subsidio, el Banco Nación tiene su fondeo, su liquidez, tendrá muchos fondeos también baratos, porque el Banco Nación también tiene gran cantidad de clientes. O sea, yo no digo que eso es un subsidio, pero sí hay buenas oportunidades, más allá de que existan los subsidios, que no lo hay en el caso del Banco Nación. Sí, ahí no sé exactamente cómo calcula la tasa, pero vos tenés un blend de fondeos, con mucha plata a la vista, y tiene líneas muy atractivas, que también hoy los bancos tienen el incentivo a prestar. Fíjate que lo que está pasando con los bancos es que antes tenían una masa de plata en las LELIC, ahora no están las LELIC, y encima la tasa bajó a un tercio. O sea, que deberían tener tres veces la masa anterior en préstamos para tener, asumiendo que la express es un porcentaje de la base, el mismo de rentabilidad. ¿No es cierto? Entonces hay un incentivo a que salgan todos a prestar y sean competitivos. O sea, liquidez hay, posibilidad de prestar hay. El tema, Marco, y cierro con esto, es que aparezca la demanda, que las empresas quieran endeudarse, cuando uno se endeuda porque dice, tengo planes, salvo que esté en la lona, y dice, bueno, tomo plata por lo que sea y veo. Pero en general, el objetivo del endeudamiento es, quiero crecer, necesito apalancarme para hacer negocios, para un montón de cosas. Bueno, te pregunto esto, ¿cómo estás viendo un poco el mercado PYME? Ustedes, seguro, en la Secretaría, hablan con un montón de empresas, recorren el interior, hay mucha gente que nos está siguiendo por streaming desde distintos lugares de la Argentina. ¿Qué ves y cuál es el mensaje? Bueno, gracias por la pregunta. El mensaje es, por favor, banquen, porque estamos convencidos que es el rumbo. Estamos convencidos que es el rumbo. O sea, acá estamos cambiando los cimientos. Estamos por publicar la semana que viene un informe estadístico que no había sobre PYMES, emprendedores y economía de conocimiento, que va a tener empleadores, empleados y comercio exterior. Y por provincia, por clúster, todo muy interactivo. Lo que dice ese informe es que hace 16 años, 16 años que no se crea un empleador. O sea, había 546.000 empleadores en el 2007 y hay 546.000, ¿no? ¿Dije eso? Ahora. O sea, no cambió nada. Dramático. 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 Y empleados, 4 millones, no cambia nada. Y hay, esto es importante, nacen 60.000 nuevos empleadores por año, pero, bueno, la realidad los mata, básicamente. Entonces, deberían nacer 4 veces más empresas y no morir. Y eso requiere que cambiemos la forma de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? Orden fiscal. Orden, respeto. Respeto por la gente. Respeto por la gente que trabaja. Cambiar la cultura, la cultura del mérito, del trabajo. El que las hace las paga, el que se esfuerza progresa. Y eso, bueno, es una transición dolorosa, obviamente. No se puede hacer en un minuto. Pero estamos bien. Yo siento que estamos bien. Todas esas pymes que están sufriendo, que hablamos todos los días con diferentes industrias. Hay industrias ganadoras. Economía, conociendo, está muy bien. Minería, está muy bien. Energía, está muy bien. De petróleo, gas. El agro, está bien. Algunas zonas que están mal. Y, bueno, sufren más la construcción. Mucho porque se frenó la pública. La industria que le vende al consumo está... Pero yo, el mensaje es, banquen que aunque lo hacemos todo para que haya empleo, este gobierno solo sale adelante si se crean millones de empleos. Solo sale adelante así. ¿Y quién los va a crear? Las pymes. Son el 70% de la base de empleo. De hecho, yo tenía un informe que, según la encuesta de hogares de INDEC, la mitad del empleo pyme es negro y el 70% del empleo de las pymes micro es negro. Y tenemos ahora un blanqueo laboral. Pero, claro, la gente dice, bueno, ok, pero yo blanqueo y después qué. Entonces, falta la reforma positiva, que viene más adelante. Es todo un camino, pero el mensaje es banquen. Y uno más, y uno más. Yo creo profundamente en la libertad. Profundamente en la libertad. Pero no es suficiente. El tema es cómo la usamos. El desafío nuestro... Yo realmente me metí en el gobierno ahora, yo estaba feliz en mi vida privada, como muchos, me autopercibo privado, pero mis hijos se van del país. ¿No es cierto? Y hay mucho de pasar acá. Entonces tenemos que construir un país que le haga la pena. El Estado va a quitar el pie de encima a la gente. Estamos en eso todos los días. Créannos. Es lo único que pensamos. Ahora, la gente tiene que tomar ese guante. Y tenemos que ser solidarios, tenemos que ser serios, tenemos que meterle para adelante. Entonces, a las pymes, a los que están acá, a todos les digo, trabajemos juntos. El gran desafío argentino es cómo usamos nuestra libertad a partir de ahora. No digo más nada porque le diste un cierre espectacular. Así que, vamos, para adelante, a no perder la esperanza. Y, bueno, toda la expectativa. Yo creo que hay mucha expectativa. Uno ve las encuestas, ¿viste? ¿Qué está el tema? No, pero cómo puede ser si la economía cae, la gente... Y, bueno, yo creo que hay una intención, hay una apuesta de que haya algo distinto. Ojalá que en esta oportunidad se dé realmente, ¿no? Ojalá. Yo estoy convencido. Marcos, un placer. Aplausos para Marcos Ayerra. Y un gusto haberte recibido. Gracias por haber participado. Gracias, Marcos. Un placer. Marcos, un placer. Marcos, un placer. ¡Gracias!